Si vas al bosque, ten cuidado, pues Siren Head está enfadado. Te esperará disimulando junto a la copa de algún árbol. Si vas al bosque y oyes algo, como sirenas, ruidos raros. Más vale que estés muy atento, pues deberías salir corriendo. Dicen que se puede transformar. Es una farola en un plis plas, que sus dientes pueden masticar cada parte de tu cuerpo sin dudar. Está aquí desde el principio de los tiempos, tantos siglos, 12 metros de mucho terror. Te acecha como un cazador. Se acerca, eres su presa hoy. Aléjate de Siren Head. De lejos ya lo escuché. De mi mente no lo saqué. Desde el año 66, aterrizando una y otra vez. Dicen que puede también adentrarse en ciudades. Imagínate recorrer una de tus calles y encontrarte a Siren Head. Es por eso que en el siguiente video te mostraré a Siren Head, Light Head vs Carton Cat y Carton Dog, captados en cámara. Este primer video de Carton Cat fue viralizado en YouTube, pero no se sabe quién fue el que lo publicó. Este video tenebroso puede ser verdad o mentira, o tal vez parte de un videojuego, o mejor aún, de alguna película. Lo cierto es que es bastante tenebroso, donde se ve a Carton Cat parado, pero a los pocos segundos sale volando hacia la cámara. Luego de eso, vemos unos juegos muy similares, los que son usados por los niños. Es en eso que Carton Cat aparece en la parte superior. Terrorífico, ¿verdad? Y no tengo más palabras para definir si este video es real o falso. ¿Qué crees tú? Este video fue grabado por uno de los bañistas que solo estaban de paseo por esta hermosa playa, cuando en esos instantes que nadie creería que sucedería, aparece Siren Head desde las profundidades del mar para salir emergiendo como si fuera su hábitat natural. Pero, como para no creerlo, es captado por las cámaras de este joven la aparición de Carton Cat, que rápidamente coge un tiburón y se lo arroja a Siren Head. Este lo logra esquivar y da un gran salto y se pone a salvo, ya en tierra para dar un gran grito, como diciendo, ven, te espero aquí. Aquí en la tierra puedo luchar contigo y no en el agua. ¡Maldito gato! Cosas sorprendentes e imaginables suceden en el mundo. El siguiente video fue grabado por las cámaras de seguridad cerca a una de las casas de Escocia. Todo sucedía normalmente durante el día, pero al llegar el atardecer, las cámaras con sensor de movimiento captaron el atardecer. Y en esos momentos captaron los precisos instantes donde aparece Siren Head y Carton Cat dando una gran pelea épica. Pero es cuando Carton Cat se da cuenta de la cámara y sonríe a la cámara, como diciendo, aquí no pasa nada, solo es un pequeño juego. Y en Viena, Austria, un trabajador que se encarga de hacer recorridos, todas las pistas y ver quién necesita ayuda. Va tranquilamente en su automóvil. Mientras ya llega, se ve el atardecer y escucha un ruido que lo atormenta, pero que lo atrae a la vez. Sí, como si estuviera hipnotizado. Al bajar del carro, se dirige hacia el ruido caminando, con cámara en mano. Grande fue la sorpresa de ver a Light Head apareciendo a lo lejos con luces multicolores saliendo de su cuerpo. ¿Verdad o falsedad? Tú tienes la última palabra. Un tornado es una columna de aire con alta velocidad angular, cuyo extremo inferior está en contacto con la superficie de la Tierra y el superior con una nube. Excepcionalmente, como el tornado de Newton, en la base de una nube cumulus. Pero lo más raro sería ver a Siren Head cerca, muy cerca diría, a un tornado. Tal vez él es el creador de los tornados, o tal vez se está acercando al tornado para detenerlo y no sucedan desgracias. Dime en los comentarios qué crees tú. Bueno, llegamos al final del video y solo te dejo este otro video sobre lo captado de la gran pelea de Siren Head, Carton Cat y Carton Dog. Dime, ¿qué crees que sucedió aquí? Al mejor relato de lo sucedido le estaré mandando saludos en mi próximo video. Atentos, que estaré regalando muchos corazones. Chau!